El Dreamly Soccer 2022, ha estado mejorando mucho en los últimos tiempos, y estamos muy felices por eso. Espero que ustedes también lo estén disfrutando al igual que yo. El torneo de selecciones con plantillas reales, uno de los eventos más esperados por nosotros los usuarios. ¿Será posible muy pronto? Este es el tema de este video, así que espero que les guste mucho, que me ayuden con su like, y suscripción en caso no lo estén, y así no se perderán ninguna novedad relacionada con el DLS 22. Sin más que decir, comencemos. Sigue la información de tu equipo, y ligas favoritas, con noticias, resultados en vivo, videos, tabla de posiciones y más, todo esto en OneFootball. Pues es la mejor aplicación del mundo deportivo. Todos los meses están adquiriendo nuevos derechos de transmisión de ligas internacionales. Te notifica al instante cuando pasa algo importante, y así no te perderás de nada. El link de descarga está en la primera línea de la descripción, y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Lo puedes tener tanto en dispositivos Android, como en iOS. El último evento en el DLS 22, con plantillas fijas, fue un rotundo éxito, tanto fue así, que los servidores colapsaron de la enorme cantidad de usuarios que estaban jugando este nuevo modo de juego. Un torneo de igual dinámica, ahora con selecciones, seguramente también sería un éxito. Que se pueda jugar con las selecciones sudamericanas como por ejemplo, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Uruguay. Europeas, como, Portugal, Francia, Bélgica, Noruega, Inglaterra, y más. Y otras selecciones del mundo como Egipto, Camerún, Costa Rica, Australia, Honduras, entre otras. Son los países que se proponen para este nuevo evento. El juego cuenta con más de 30 selecciones, y fácilmente se podría escoger algunas de ellas para esta sección. Esta es una idea propia, no es nada oficial por parte de los creadores de DLS. Jugar con los seleccionados de un país, se volvería realmente increíble, ya que no todos podemos tenerlos en nuestras plantillas, porque en muchas ocasiones se vuelven muy difícil encontrarlos, y más difícil aún, reunirlos todos en una misma cuenta. Entonces con este evento podremos disfrutar competir, con otros de nuestros jugadores favoritos, que serían con los que compartimos nacionalidad. Esperemos y muy pronto puedan agregar un evento similar al propuesto. Si te gustaría ver un evento así, deja tu like a este video, para saber cuántas personas lo jugarían, y comenta qué selecciones proponerías tú para esta nueva sección. Si quieres ver las plantillas de las selecciones actualizadas da click aquí. Sin más que decir, me despido. Excelente día. Adiós.